¡Buenos días chicos! Vamos a iniciar con nuestra clase correspondiente al curso de inglés para el grado de segundo primario. ¡Buenos días chicos! Vamos a empezar con nuestra clase por este día y el tema es cortesía o manners. Vamos a tener como tema las frases de cortesía o también los buenos modales. Podemos reconocerlo de esa manera. ¡Buenos días chicos! Muy bien, vamos a iniciar. ¿Qué es una frase de cortesía? Son pequeñas palabras los cuales nuestros padres en algún momento nos han indicado, nos han enseñado en casa. Para poder decirlos o ponerlos en práctica con las demás personas. Por ejemplo, tenemos que saludar, decir gracias, de nada, pasa adelante, con permiso, perdón, por favor. Esas son palabras o frases de cortesía o podemos también llamarlos buenos modales. Vamos a reconocerlos en inglés, que son totalmente los mismos. Únicamente les vamos a dar la traducción al inglés. Let's go. Vamos. Muy bien. Tenemos entonces el primero. Good morning and hi. Hi. Vamos a hacer o va a ser la palabra para saludar, que significa hola. Eso nosotros ya lo pudimos reconocer en las clases anteriores. Good morning. Buenos días. Si se dan cuenta, al decir estas palabras hi, good morning, estamos saludando y estamos demostrando nuestros buenos modales con las personas o ante las personas. También tenemos good morning, como les había dicho, buenos días. También es muy necesario o siempre nuestros padres nos indican thank you, decir gracias, por cualquier situación. Si nos hacen un favor en casa, por ejemplo, si nos hacen un favor en casa, por ejemplo, un hermano, le respondemos o decimos gracias. Si terminamos de comer, damos gracias, ¿verdad? Esta palabra es muy importante y muy común en nuestro medio. Thank you. Gracias. Sorry. Perdón. Lo siento. Es una palabra o es una palabra de cortesía o también considerado como buenos modales, decir perdón. En aquel momento que ustedes cometen tal vez un error o empujan sin querer a una compañera o un compañero o incluso a sus hermanitos, tienen que pedir perdón. ¿Estamos ahí? Sorry. Recordemos entonces cuáles son nuestras pronunciaciones en inglés. Hi. Good morning. Hi. Good morning. Good morning. Thank you. Sorry. Muy bien. ¿Qué pasa? Tal vez muchos dirán, ¿solo vamos a utilizar good morning? No. Bueno, recordemos entonces nuestros saludos. Tenemos good morning, good afternoon, good evening y good night. Good morning. Buenos días. Good afternoon. Buenas tardes. Good evening. Buenas tardes. Noches. Vamos a decirle de esa manera. Y good night. Buenas noches. Podemos utilizar esos saludos también como manners o como cortesía o phrase. Vamos a ver entonces. Thank you. Gracias. Thank you. Sorry. Sorry. Una vez más. Good morning. Hi. Hi. Good morning. Good morning. Thank you. Thank you. Sorry. 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 Muy bien. ¿Será que solo serán estas palabras? No lo creo. Veamos las últimas dos. Please. Para mí creo que es un poquito más importante. Please. Por favor. Cuando queramos pedir prestado algún objeto o pedir alguna golosina quizá a nuestras mamás, podemos decir por favor. Por favor. No podemos venir y tomar las cosas sin antes consultarlo. Tenemos que decir por favor y en inglés sería please. Excuse me. Con permiso. Excuse me. Excuse me. Como les había dicho, significa con permiso. Please. Excuse me. Please. Excuse me. Muy bien. Si se dieron cuenta, este tema o nuestro tema para el día de hoy fue o es un poquito más corto. ¿Por qué? Porque es, vamos a catalogarlo como un vocabulario. Esto ustedes lo tienen que tener en cuenta para toda la vida. Recordemos que los manners son buenos modales. Cada vez que veamos a una persona, máxime, si la conocemos, hay que saludarla. Si nos regalan algo, como acá en la gráfica, decir gracias. Si saludamos nuevamente, podemos decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el horario en el que nos encontremos. Y pedir perdón cuando cometamos algún error con una persona o cometamos algún accidente. Una vez más. Quiero que repitamos nuestras pronunciaciones para que no se nos olviden. Hi. Good morning. Good morning. Thank you. Sorry. Muy bien. Cambiemos este good morning por good afternoon. A ver qué tal nos sale. Hi. Good afternoon. Good afternoon. Thank you. Sorry. Muy bien. Cambiemos este good afternoon como good evening. Hi. Good evening. Good evening. Thank you. Sorry. Muy bien. Cambiemos ahora el good evening como good night. Buenas noches. Hi. Good night. Good night. Thank you. Sorry. Muy bien. Si se dan cuenta, la pronunciación de thank you es como que principiara con una Z. Thank you. Thank you. Muy bien. Excelente. Y de esta manera vamos a terminar nuestra clase. También, como lo hemos hecho durante este tiempo, se les va a juntar una pequeña hoja de trabajo con el cual ustedes van a poder practicar la escritura y pronunciación. Me interesa que practiquen la pronunciación con mamá y con papá. Pueden tomarlo de esta manera. Ejercitar todos los días. Es decir, buenos días, pero en inglés. Good morning. Please, por ejemplo. Por favor. Thank you. Gracias. Creo que thank you va a ser el más común para todos. Gracias. Y please también. Por favor. Y ese sería nuestro tema para el día de hoy. Espero verlos hasta la siguiente clase.